La Biblia Tu perro brilla en ti soba y va a salir de nuevo Y no está como un trato, no va como a arrullar Pa' pasarla caliente, pa' mi gente No favorece el sol, tu rociado y el cantor No puedes llevarme, son de su nombre oscuro Y no está como un trato, no va como a arrullar Pa' baile yo caliente, te va y de frío en ti No favorece el sol, tu rociado y el cantor No puedes llevarme, son de su nombre oscuro Suena, 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 suena Ojalá, suena, 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 No puede estar mejor, sube, sube, sube No puede estar como un como un carro, no va como un barroqueado Al baile a toda la tierra, el negro a mi, el negro a mi, el negro a mi, el negro a mi No favorece el solo, el duro, el chavo, el hielo, el hielo, el hielo No puede estar mejor, sube, sube Súbalando así que me gusta, que por así tu marido sea Dejéme perdido por la altra estructura, yo me pido una dulzura No importa, va a tener ese hombre, va a tener Acabe con que venga, no es para enamorarme, el negro a mi, 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 el negro a mi La papa salta caliente, con un amiguité No favoreces yo, un rociado bien No puede estar de nuevo, sube 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 Enferrador, como acá, como acá No se anda bailando la gente, no te olvides No favoreces yo, un rociado bien No puede estar de nuevo, sube 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 Masiño, masiño, masiño D grande darle adiós Masiño, masiño, masiño No te ayuro yo, lo voy a Gracias.